Amor mío, tu rostro querido No sabe guardar secretos de amor Ya me dijo que estoy en la gloria de tu intimidad No hace falta decir que me quieres No me vuelvas loco con esa verdad No, no lo digas No me hagas que llore de felicidad Cuánta envidia se va a despertar Cuántos ojos nos van a mirar La alegría de todas mis horas Prefiero pasarlas en la intimidad Olvidaba decir que te amo Con todas las fuerzas que el alma me da Quien no ha amado Que no diga nunca Que vivió jamás Sabrá Dios Si tú me quieres o me engañas Como no adivino Seguiré pensando Que me quieres solamente a mí No tengo derecho en realidad Para dudar de ti Y para no vivir feliz Pero yo presiento Que no estás conmigo Aunque estás aquí Sabrá Dios Uno no sabe nunca nada Me dará vergüenza Si este amor fracasa Nada más Por mi equivocación Y debo estar loco Para atormentarme Sin haber razón Pero voy a luchar Hasta arrancar Esta ingrata mentira De mi corazón Tanto tiempo disfrutamos De este amor Nuestras almas se acercaron Tanto así Que yo guardo tu calor Pero tú llevas también Sabor a mí Sin negaras mi presencia En tu vivir Bastaría con abrazarte Y conversar Tanta vida Yo te di que por fuerza Tienes ya sabor A mí No pretendo ser tu dueño No soy nada Yo no tengo vanidad De mi vida De mi vida Soy tan pobre Que otra cosa Puedo dar Pasarán Más de mil años Muchos más Muchos más Muchos más Yo no sé Si tenga amor La eternidad Pero allá Tal como aquí En la boca Llevarás Sabor A mí Tienes ya sabor Tienes ya sabor Tienes ya sabor Tienes ya sabor